Recogeremos su aceite de cocina usado de forma gratuita en su restaurante o escuela en el Condado de Los Ángeles, Condado de Kern, San Bernardino y Riverside. Sea amable con su entorno, recicle la grasa de cocina usada, no vierta el drenaje. Llámenos hoy para una recogida regular en 323-635-8210.